¿Podemos hablar ya con Melania? ¿Sí? ¿No? No, no podemos hablar con Melania. Bien, conectemos ahora con nuestro corresponsal en Washington. Tampoco. ¿Diga? Como tenga que volver a despertaros por teléfono, os arrancaré las pelotas. ¿Queda claro? María Casado. ¿Qué quería? Pues me ha dicho que como nos tenga que volver a despertar por teléfono, nos arranca las pelotas. Gracias. 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 Gracias.